En el Centro Logístico de MediaMarkt en Madrid, se está llevando a cabo una iniciativa innovadora que impulsa la sostenibilidad y la eficiencia en los procesos logísticos, gracias a nuestra caja de cartón Capsa 2 en 1. Una de las ventajas destacadas de la caja Capsa 2 en 1 es su capacidad de reutilización. Gracias a su diseño patentado, estas cajas pueden ser utilizadas al menos 6 veces, lo que agiliza y simplifica nuestros procesos logísticos internos. Esto significa una reducción significativa en nuestra huella de carbono y un uso más efectivo de los recursos. El ciclo de vida de una caja Capsa 2 en 1 comienza con la preparación de pedidos, el transporte, la recepción y la logística inversa. Una vez completado, la caja se reintegra al ciclo nuevamente con un mínimo de 6 usos. Esto permite optimizar nuestros recursos y lograr un ahorro económico considerable. Gracias al diseño reforzado de estas cajas, se reducen un 43% las incidencias por locura del contenido. Esto significa una mayor seguridad y protección en los envíos. En MediaMarkt ya confían en nosotros. ¿Y tú?